Buenos días mi familia Spanglish. ¿Cómo están el día de hoy? Yo tengo mucho, mucho tiempo sin saludarlos, sin hacer vlogs, sin poner videos en este canal. Pero aquí estamos vivitos. Gracias a Dios todavía estamos vivos. Y la razón, la razón que no he podido poner vlogs es que mucho ha pasado en nuestras vidas en este tiempo. Yo creo que llevo más de un mes sin subir nada a este canal, a nuestro canal pues de vlogs. Y la razón es que como ha cambiado el tiempo, las niñas se han enfermado, yo me enfermé, la barba se enfermó. Le cambiaron el turno de trabajo a la barba, entonces ahora trabaja de noche y pasa dormido todo el día, hasta sus días de descanso. Muchos de sus días de descanso, él pasa dormido. Entonces ha sido como cosa tras cosa en nuestras vidas que no he podido yo, no me ha dado tiempo de subir vlogs. Y también por otra razóncita que no he tenido ánimos yo de subir vlogs. Y yo les grabé unos clips que les iba a subir, pero nunca llegué a subírselos. Entonces se los voy a poner en este vlog, explicándoles qué está pasando y por qué yo no he puesto vlogs. Entonces ahorita les voy a poner esos clips para que ustedes vean por qué la familia Spanglish ha estado fuera por un mes. Yo creo que un mes y medio. Pero aquí van los vlogs, aquí va el clip. Ojalá que estén teniendo un bonito día. Bienvenidos al primer vlog de Vlogmas. La familia Spanglish va a hacer Vlogmas este mes. A mí me encanta esta temporada de Navidad y me gusta documentarla y me encanta hacer Vlogmas. Yo creo que ya llevo dos años haciendo Vlogmas. Entonces aquí estamos otra vez. Y perfecto el momento para regresar y explicarles qué por qué no hemos estado. Pero sí, que Diosito me los bendiga. No se olviden de suscribirse. Bienvenido a este canal. No se olviden darle like, comentar y toda esa onda. Pero sí, aquí van los clips de por qué hemos estado fuera de YouTube. ¿Ok? Bye. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es septiembre 29. Y yo estoy aquí calladita en el baño porque no puedo creer que les voy a decir esto. Pero estoy haciéndome un test de embarazo. Y son, y les voy a decir, está bien temprano. Son las 6.28 de la mañana. Y me voy a hacer un test de embarazo porque hace como tres días, cuando andaba de vacaciones con la barba, me hice uno allá. Y estamos confundidos porque no sabemos si salió positivo o no. Porque la línea está bien, está bien, um, like light, like faint. Y no sabemos si es de verdad. Pero ya van, ya llevo dos días de retraso de mi periodo. Pero miren, les voy a enseñar. Este fue el que me, que me hice hace como tres días. No sé si pueden ver la linita. Ahí se ve una, una línea muy faint. Pero yo creo que es porque fue muy temprano. Eran como, iba a ser un, dos días antes de mi periodo. Entonces, ay, ¿por qué estos no se están enfocando? Maybe if I put it, se lo puedo enseñar a la experiencia. Miren. Este es el que me hice hace, hace dos días o tres días. No sé qué día me lo hice. Pero sí, no sabemos Entonces ahorita ya tengo mi pipí en un vaso aquí Y voy a usar este Porque el paquete que compramos Vienen dos Entonces le dije a la barba que me iba a esperar La barba no está aquí Viene en camino del trabajo Entonces lo voy a hacer Nosotros ya decimos que sí Pero vamos a ver Just to make sure Ok, aquí está el chest Ahora lo voy a poner En mi Oriño Ok, ahora dice que tenemos que esperar Tres minutos para ver A mi Tengo emociones Estoy contenta Porque yo quería otro bebé Pero también estoy muy nerviosa Porque lo que van a decir Porque ya van a ser cinco niños Y porque va a ser mi Todavía no sé Porque no he tenido Ni nada de eso Pero Puede ser mi quinta cesárea Y Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Pero Yo le dejo todo Yo le dejo todo En las manos de Dios Y Él hace las cosas Por una manera Y Vamos a ver Ok Oh my god 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 la familia Spenglish va a crecer oh my god oh my god oh my god oh my god no, no puedo creer no puedo creer oh my god como vieron familia Spenglish esta mama Spenglish va a tener otro que? que va a tener mami? a baby si vamos a tener otro baby me di cuenta que estaba embarazada a finales de septiembre fue algo como en shock teníamos sospechas que iba que iba a pasar pero no sabíamos que iba a pasar es tan rápido pero si tengo apenas acabo de cumplir los tres meses de embarazo gracias a Dios a este punto todo está saliendo bien si quieren saber otro si quieren oír más de cómo va mi embarazo a este momento déjenme saber abajito en las cajitas de comentarios porque si ustedes no saben yo todos mis embarazos los he tenido por cesárea ya llevo cuatro cesáreas esta me tienen como que voy a tener cesáreas o sería mi quinta cesárea he buscado muchos videos como de apoyo y todo eso de mujeres que han tenido cinco o más cesáreas he encontrado blogs en internet pero no muchos videos explicando cómo son las cesáreas y el proceso de las cesáreas entonces a mí ahorita me tienen como alto riesgo de embarazo porque dicen que es muy muy arriesgoso arriesgoso muy risky tener otro embarazo a mí como es mi historia de embarazos pero yo creo que Dios hace todo por un propósito y yo sé que Diosito me tiene en sus manos y él hizo esto porque él quería que esto pasara entonces si ustedes quieren saber un poquito más si ustedes quieren pues un video más con más información déjenme saber si les voy a traer videos porque así como mujeres como yo que quieren más información o más ayuda o quieren ver si hay mujeres así en la misma situación yo pienso que voy a hacer videos para ayudarles a esas esas mujeres que están en esa situación pero sí familia Spanglish vamos a tener otro baby baby 5 así le pusimos al baby se llama baby 5 porque es el número 5 y por eso hemos estado pues por eso yo he estado fuera de youtube porque no he tenido ánimos no he tenido ánimos ni de ver videos yo sé que a veces miraba unos videos aquí y allá pero no tenía ni ánimos las náuseas me daban muchas náuseas lo que me dio más no fue tantos vómitos me daba todavía tengo náuseas pero no son tan tan mal y también lo que me dio más a mí fue como que me llevó me llegó como una nube de depresión y estuve como en un estado como de depresión de un estado donde no quería hacer nada solo quería estar sentada todavía me cuesta hacer muchas cosas de mi día a día como lavar limpiar todo eso todavía me cuesta mucho hacer todo eso como no tengo el ánimo de hacerlo la energía no tengo energía pero gracias a dios ya estamos pasando esta etapa y ya nos estamos moviendo más al estado más bonito del embarazo pero por eso no he estado yo en youtube esa es la razón que no he estado yo en youtube y si ya tenía ganas de decirles pero no sabía como decirles si ustedes vieran como mi familia se ha dado cuenta hemos estado muy calladitos en esto no les hemos dicho mucho a la gente todavía hay mucha gente que no sabe que yo estoy embarazada pero mi familia ya sabe entonces si quería compartir esta emoción esta nueva nueva aventura de nuestra vida con ustedes y ojalá que ustedes estén contentos también pero si por eso no hemos estado en youtube y pero ya regresamos y aquí vamos a estar gracias a dios ya me estoy sintiendo mejor ya tengo más ánimo de editar de grabar de andar blogueando y toda esa onda pero si amigos solo les quería decir que los quiero mucho gracias a todos ustedes que me han mandado mensajes como mi amiguita meche me mandó un mensaje que adonde estaba muchas gracias amigas por tenerme en tus pensamientos y acuerdate de nosotros y si los quiero mucho y nos miramos para el próximo video bye 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 hasta luego amigos dile bye good day bye